hola qué tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo videíto en este formato espero que os molesto yo sé que se ve de puta madre a mí me encanta yo hice varias pruebas y se ve de lujo quédate ahí tranquilo que paso yo bien chicos os cuento como ya sabéis pues hemos hecho bueno he hecho un sorteo de los libros de cap de mercancías vale ya tenemos ganador bueno ya he subido el vídeo tipo short antes de este vídeo alguno lo habéis visto y los que no lo habéis visto pues lo vais a ver en este vídeo intentaré que este vídeo sea breve y corto vale no como siempre que me enrolle como una persiana y os quería comentar lo siguiente vale tenemos ganador es de cádiz se llama bogdán vale eso ya no lo he dicho en el vídeo short vale y es rumano vale y ahora vais a decir joder tino es que habéis contemplado que es rumano tuyo y le has dado ahí los libros no si quien piensa esto pues que sepa que está se equivoca mucho vale espero que no sea nadie que piense de esta mañana pero bogdan es un seguidor mío que me sigue por aquí en youtube me sigue en tiktok cuando hago directos en tiktok siempre se mete hablamos charlamos bromeamos por ahí y pues ahora él se llevó los libros y va a empezar a estudiar el cap de mercancías y ha dicho que está muy agradecido de hecho os voy a dejar el vídeo porque yo le pedí digo oye cuando te llegan los libros hazme un vídeo pues para subir por ahí por las redes porque a mí me viene bien pues y no te molesta y eso y dijo pues ningún tipo de problema que ya lo tenía pensado digo bueno es que eres un máquina tío así que ahora os voy a dejar es un vídeo cortito de 30 y tantos segundos os dejo con el vídeo y luego pues volvemos aquí vale chicos o acordáis del sorteo sobre los libros de escape que he soltido pues mira que pensáis ya han llegado los libros tío muchísimos libros tío unos libros de gran ayuda gracias por el detalle un abrazo muy fuerte para ti también gracias por el contenido que siempre nos ofrece de buena calidad y nada vamos a darle caña a esto que ya mismo estamos de ruta bueno ¿qué os ha parecido? muy muy contento muy contento estaba el Bogdán con los libros él me ha dicho que bueno en un mensaje privado me ha dicho que estos libros después de que apruebo el cap pues te los voy a devolver yo le dije no no tío si tú tienes alguien que sabes que los va a necesitar pues por favor hazlos que vayan a otros que lo necesitan ¿por qué? ¿por qué yo le he dicho esto? porque seguramente hay más personas aquí que me siguen que necesitan los libros digamos creo yo supongo yo supongo que es así mira mira qué vistas tío eh es que mira qué bonito esto y ahora todo verde ahí va bueno voy hacia San Rafael ¿vale? para los que conocéis la zona vale yo le dije esto tío digo no tío tú haz que los libros lleguen a otra persona que los necesite ¿por qué digo esto? y he dicho que seguramente habrá más personas por aquí que necesitan los libros pues os digo lo siguiente ¿vale? que de hecho este vídeo era también para esto de que os iba a informar que seguramente habrá más sorteos porque justo tengo al amiguete ese mío al Catalín que ya ha comentado sobre él en algún vídeo que se sacó el cap y en un mensaje de un vídeo de TikTok me dijo mira que si quieres yo te dejo los míos también que los sortees pues mira que sepáis a partir de este vídeo pues seguramente habrá más sorteos ¿vale? haré lo mismo alguna pregunta o algún modo de hacer algún tipo de sorteo de estos y a ver pues igual quién responde primero o yo que sé ya ya veré yo ¿vale? intentaré que no sea siempre lo mismo que cambie un poco la cosa ¿vale? y pues eso chicos y chicas mira ya que estamos con estas vistas mira que bonito es que a mí a mí me encanta cada vez que paso por aquí y sobre todo ahora que se pone así todo verde y creo que está nevando un poco es que estos días la verdad que por ahí por arriba no sé si lo veis pero hay un poquito de nieve por ahí también pero no se nota mucho que es Semana Santa y yo no sé qué pasa que últimamente todos los años en Semana Santa o llueve o mira en este caso aquí pues está como que nevando así que nada más chicos y chicas pues era eso os quería comentar del ganador quién es que los libros han ido a Cádiz y que habrá más sorteos así que estaros atentos en el canal suscribiros si no lo habéis hecho todavía y nada activar la campanita que siempre casi casi siempre se me olvida activar la campanita para que os aparezca siempre mis vídeos ¿vale? y suscribiros eh suscribiros por favor porque me estáis ayudando muchísimo a crecer y hacer que este mensaje y estos test que son tan buenos y ayuda a mucha gente pues que lleve a más que sí que llegue a más gente todavía así que hasta la próxima